Extendido en el conjunto de los electores, tanto desde el punto de vista del territorio como desde el punto de vista de las edades. Insistiríamos en algo que hemos detectado durante la última fase de la votación, en la que un número muy importante de jóvenes se han acercado a las urnas y entendemos que ese puede ser, de alguna forma, el apoyo que en última instancia ha permitido que parece ser que el Partido Socialista consigue ese resultado. Y finalmente, señor Zarrías, por lo que se refiere al resultado de las generales, digamos, en toda España, aunque todos nos están recomendando cautela y, por supuesto, que la vamos a tener, parece que podríamos estar ante un día muy importante para su partido. Una participación de estas características solamente se ha dado en nuestro país, como todo el mundo recordará, cuando se ha producido un cambio de gobierno. Se produjo en el año 1982, ganó el Partido Socialista a la UCD. Se produjo en 1996, ganó el Partido Popular al Partido Socialista, aunque por poco, y creo que puede volver a producirse ese efecto en el año 2004, donde el Partido Socialista venza al Partido Popular. Gracias, señor Zarrías. Buenas noches. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Otra cosa, lo de los jóvenes. Aquí es lo que posiblemente todavía no estamos en ocasiones a ver. No sé si Joséfina Lías, del Instituto Opina, nos podrá dar alguna pista. Esta sobreparticipación, ¿dónde estaría más? En el regreso al voto de los votantes que en el año 2000 no acudieron a las urnas, muchos desengañados del Partido Socialista, en los nuevos votantes jóvenes, a los cuales se había apelado mucho en los últimos tiempos, la irrupción de los jóvenes como consecuencia de la guerra. Usted decía que el asunto de la guerra, tal vez decían, no había pasado su factura y a lo mejor la terminaba pasando después. ¿Qué impresión tiene, Joséfina Lías? Pues, bueno, la impresión es a partir de los sondeos y los trackings que hemos estado haciendo y es que estos sí que se incorporarían a un voto progresista, a un voto socialista. En Cataluña, bueno, claro, se decanta más por Esquerra Republicana, pero en el conjunto de España, los dos primeros grupos de jóvenes, estos sí que se decantaban clarísimamente por el PSOE. Sí, es que recuerdo que cuando se celebraron las anteriores elecciones, decía Jusser Ramoneda, parece que solamente en Cataluña se ha reflejado esa especie de tensión que se observó en la calle, solo se observó en Cataluña, parecía como que el resto de España no se había observado. Y ahora nos encontramos con un nuevo dato que todavía a la espera de que todo se perfile, ¿cómo lo leeríamos? Sí, porque es cierto lo que decía Gaspar Zarrías ahora, de que siempre ha habido cambio cuando ha habido participación muy alta, pero hay que tener la cautela de que en este caso la participación muy alta viene impulsada por un factor emocional muy fuerte. Y que puede haber repartido también esto. Exactamente, y dentro de este factor emocional sí que es verdad que puede haber operado un cierto recuerdo de la cuestión de la guerra, ¿no? Y que por tanto aquí sí que podría haber una factura aplazada de la cuestión de la guerra. Así todo, yo veo que Antón Lozada, que es un hombre con mucha experiencia en estas cuestiones, cuando le ha oído hablar a Gabriel Lorriaga, asentía con la cabeza, dando la impresión de que él a su vez también consideraba muy probable que se fuera a pasar lo que Lorriaga deseaba o pronosticaba. No, hombre, yo sobre todo asentía con la cabeza porque yo tengo la sensación y tengo la percepción de que en los sondeos hay una parte o hay un porcentaje de votos, el problema es saber cuánto, ¿no? En las preguntas que hacíamos al principio de esta noche hay un porcentaje de gente que no se está ocultando su voto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en algunos de estos sondeos que son sondeos que se hacen a pie de urna, tal como yo he podido comprobar a lo largo de la tarde, el índice de gente que se ha negado a contestar parece que ha sido bastante... Voto oculto que sería PP, quieres decir, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues yo, hombre, yo analizando racionalmente la cuestión, yo creo que solo un votante del PP tiene en este momento algún motivo y no con esto, por supuesto, no hago ningún juicio de valor sobre su opción política para ocultar ese voto, ¿no? Lo hemos visto, bueno, pues algunas de las cosas que se nos han comentado a lo largo de la noche, sobre cosas que se hacían con las etiquetas que uno llevaba de un partido o de otro, ¿no? De todas formas, yo también quería recalcar una de las ideas que tú acabas de poner encima de la mesa, Eñaki, que es que los sondeos también me parecen apuntar que la participación y este aumento de la participación es otra de las cuestiones que todavía está por resolver, ¿no? ¿A quién ha beneficiado más o a quién está beneficiando más? Son las nueve menos cinco y escúchan la SER. Elecciones Generales. Cadena SER. En efecto, porque cuando estamos observando los datos que nos llegan y recordamos lo que durante la campaña han ido diciendo las distintas fuerzas políticas, recordamos, el Partido Socialista insistía, tenemos que tratar de movilizar al voto que se escapó porque se sintió absolutamente desengañado con el Partido Socialista y que en el año 96 y que en el 2000 nos dio directamente la espalda. Se esperaba que regresara, decían los socialistas. ¿Puede que haya regresado? Estaban buscando el voto joven, puede que lo hayan encontrado. No, ¿cuántas personas que en todo caso no estaban ya computadas por el Partido Popular que considerábamos que había llegado a su techo, sin embargo, han ido ahora a votar como consecuencia de las mociones derivadas de los atentados de los últimos días? Personas, porque hace unos días decíamos nosotros, parecía que el Partido Popular estaba ya más o menos, digamos, en su techo. Sin embargo, pudiera haberse dado también la circunstancia de que como consecuencia del drama extraordinariamente vivido, incluso gente, yo qué sé, de cualquier tipo. El ejemplo que voy a poner, no se me malentienda, desde personas que puedan tener discapacidad, cualquier tipo de personas que pudieran estar más o menos dispuestas a no ir a votar, por razones del tipo que fuera, han decidido hacer el gesto de ir a votar también. ¿Podemos encontrarnos aquí con mucho voto que pueda romper el techo previsto por el Partido Popular hace unos días? Sí, sin duda. Y yo creo, además, que las circunstancias, los acontecimientos ocurridos en parte le pueden haber resuelto al PSOE un problema, que es el de dar satisfacción a su electorado sin que se le vea demasiado escorado hacia el centro-derecha. Yo creo que esto es... Sí, pero maneja muchos elementos simbólicos de política de izquierda. Hombre, yo solo quiero poner un dato encima de la mesa. Por ejemplo, los sondeos que se estaban haciendo en Galicia, que es donde yo más me muevo con estos datos, se estaba detectando en las últimas dos semanas, bueno, pues como el bloque nacionalista galego mantenía su voto, como el PSOE iba recuperando, recuperando, sobre todo mucha gente de la abstención, y como el Partido Popular iba transfiriendo gente a la indecisión, y como era probablemente el partido que tenía un porcentaje de su electorado más indeciso. A mí me da la sensación de que los acontecimientos en los últimos días pueden haber resuelto esas dudas. Sí, yo creo que hay dos colectivos, digamos, en los que muy probablemente haya incidido de manera significativa los acontecimientos del jueves. Por un lado, como tú decías, Giuseppe, antes muy bien, de alguna manera los que querían hacer pagar la factura a la guerra de Irak ahora tienen una razón, digamos, mucho más concreta y material, y eso normalmente será voto del PSOE, pero también es verdad, y también lo decías antes, alguno de nosotros, no me acuerdo quién, que la seguridad es un valor tradicionalmente asociado al Partido Popular, aquella gente que considera que en general el terrorismo es un mal que hay que combatir, etc. Tal vez no solo al Partido Popular, sino, digamos, al poder, al gobierno, a la derecha. Digamos, hay un cierto instinto de, lo comentamos antes, cuando hablábamos del miedo y el castigo, digamos, una doble sensación que juega y que no sabemos en qué sentido exactamente. Aunque en este caso hay un pero, ¿no?, que es la implicación en la guerra de Irak, que es el pero que le hace perder un poco de aureola securitaria, ¿no? Claro, por eso tiene dos efectos contradictorios, y además yo creo que inciden probablemente en dos grupos demográficos o sociales distintos también. Habrá aquellos que consideren más importante el tema de Irak y creo, tendría a pensar que son socialmente un grupo distinto, incluso por edad, que el grupo que valore más la seguridad. Digamos, la gente mayor tenderá a pensar, que tampoco se interprete en ningún sentido de manera peyorativa, ¿no?, pero la gente de más edad tenderá más hacia favorecer posiciones conservadoras y de gobierno, mientras que la gente más joven, pues, puede tender a penalizar más la posición de Irak, ¿no? Parece que si estamos hablando de emoción, digamos, estamos hablando de racionalidad superada por la emoción, son movimientos emocionales muy clásicos. El movimiento emocional de, ante el pánico vivido y ante el espanto vivido, una especie de tendencia al refugio del poder, y por otro lado, frente al espanto vivido, una mirada crítica a la acción del poder, ¿eh?, y una mirada, pues, severa hacia la acción del poder. No olvidemos que ha sido, precisamente, el poder una de las principales fuentes de incertidumbre en las últimas 48 horas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la política informativa seguida por el Ministerio del Interior en las últimas 48 horas ha minado esa asociación de ideas entre poder y seguridad. Bueno, yo no lo sé, yo no me atrevo a afirmarlo con tanta seguridad. Bueno, todo eso, ese es un asunto que también habrá de ser analizado cuando todo puede hacerse con un mayor sosiego, esta especie de pequeño campeonato que se ha ido librando entre, concretamente, la cadena SER, que ofrecía su información, y el Ministerio del Interior, como si estuvieran jugándose intereses diferentes, estaban manejando datos informativos que, finalmente, parecían ser, pues, corroborados por los hechos. Bueno, dentro de un momento van a sonar las señales horarias. Vamos a recapitular lo que hasta este momento buenamente hemos podido recoger, que son, para nosotros, los datos del Instituto Opina como punto de salida. Los comparamos con los otros datos ofrecidos por otras centrales de sondeo y, además, les contaremos otras noticias. Elecciones Generales. Cadena SER. Las nueve de la noche, las ocho en Canarias, escuchan la cadena SER en este momento, se cierran los colegios electorales en Canarias. Carlos Blancos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los últimos datos de participación corresponden al segundo avance, casi un 50% de participación, ocho puntos por encima de las elecciones del 2000. En cuanto a la participación, hay un dato que, si no es indicativo llamativo, el grado de abstención en Canarias siempre ha sido superior a la media nacional. Cuando la participación ha aumentado más del 70%, ha habido cambio de gobierno en España. Ocurrió en el 82 y en el 96. Bueno, pues, veremos qué ocurre. Gracias, Canarias, cerrados ya los colegios electorales en Canarias. Estamos, por tanto, ya a la espera de que comience el escrutinio y comiencen a llegar los datos oficiales. Por el momento, recordamos, el Instituto Opina ha informado a través de la cadena SER que el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque cabe la posibilidad de que el PP consiga más escaños, pero nos anuncia que va a ser una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia y nos ha recordado igualmente que las circunstancias vividas en España tras el salvaje atentado terrorista en Madrid aconseja tomar los datos con una prudencia especial a la vista de la gran cantidad de incertidumbres que operan sobre una participación que ha sido, desde luego, claramente superior a la de las anteriores elecciones. Un 7,6% de participación más que en el año 2000 a las 6 de la tarde. Por tanto, estamos hablando de un día de participación histórica. Bien, en un momento repasaremos estos datos. Ahora recordamos algún otro. También es día de elecciones en Rusia. Las elecciones presidenciales con un favorito muy claro. Victoria García, supongo que no hay sorpresas. No hay sorpresas para Vladimir Putin. Ganó tal y como advertían las encuestas y él mismo las elecciones presidenciales por una enorme ventaja frente a sus rivales. Escrutado casi el 50% de los colegios electorales, Putin obtendría el 68% de los votos y su más inmediato rival, el comunista Nikolai Haritonov, el 14,3%. Recordamos, Iñaki, que Putin no es de ningún partido político declarado. Su idea política es la economía de mercado pura y dura. Ha sido acusado reiteradamente por los grupos de la oposición de manipulación de los medios informativos y de usar dinero estatal para su personal campaña electoral. Gracias, Víctor García, por lo que a los deportes se refiere. Paco González. Termina el penúltimo partido de la jornada. Murcia cero, Barcelona dos. Un gol de Savion a la primera parte y el segundo de Ronaldinho dan al Barça su octava victoria consecutiva. Después de 25 jornadas, el Barça vuelve a estar entre los tres primeros. Es tercero a nueve puntos del Real Madrid. Queda hundido a 15 puntos de la salvación el colista Murcia. Bien, pues vamos a continuar nuestra ronda de encuentro con los elementos que en este momento no son información de datos, pero sí de sensaciones que van tratando de detectar nuestros compañeros en las distintas sedes. En la calle Ferraz, la unidad móvil de la cadena SER con Esther Bazán. Hace unos minutos se han cortado la circulación en este tramo de la calle. El luto preside la entrada de la sede y hay una vela encendida, siguiendo lo que pasa a las puertas, periodistas franceses, alemanes, suizos, hasta uno de Hong Kong. Se comparte la radio, un auricular para cada uno, o se sube el transistor que se trae en la mano, provocando un pequeño corrillo. Es la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz y la sede del Partido Popular en la calle Genova. Marta Gómez Montero. A falta de valoraciones oficiosas, la única valoración de momento, la oficial a la que ha realizado el coordinador de campaña, Gabriel Orriano, que ha hablado de cautela, confiando, eso sí, en que el resultado final sea favorable del PP. Una sede, la de la calle Genova, a la que, por cierto, llegaba hace una hora el candidato Mariano Rajoy. Gracias, Soleil Arhueso. En el pozo de Tío Raimundo, Miguel Ángel Oliver, creo que tenemos datos de dos mesas, ¿verdad? Sí, tenemos un par de mesas escrutadas que arrojan estos datos. En una de ellas, el PSOE tiene 263 votos, el PP 75, Izquierda Unida 99. En otra, el PSOE 251 votos, 100, el Partido Popular, 93, Izquierda Unida. Los primeros datos que nos llegan en el pozo del Tío Raimundo. Calculamos que a eso de las 10 y media tendremos información ya muy precisa. Supongo que antes estaremos recibiendo datos con un porcentaje de votos escrutados suficientemente significativo, aunque no vamos a hacer ni una sola valoración, con un carácter más o menos cerrado, hasta que el escrutinio esté avanzadísimo o casi cerrado. Esté Redondo se encuentra en este momento con Jesús Caldera. Sí, estamos con el portavoz del PSOE, el señor Caldera. De momento, la consigna sigue siendo así. Aquí, prudencia y prudencia. Pues sí, así es. Buenas noches para todos los oyentes de la SER. Prudencia porque todavía hasta dentro de una hora y media, como indicaba Iñaki, no sabremos si se consolida definitivamente las apreciaciones y las previsiones que solo apuntan tendencias de los sondeos a pie de urna. Por lo tanto, hasta que no avancemos más a lo largo de la noche, no se puede establecer una valoración más próxima a lo que serán los resultados reales. En todo caso, quiero recordar que la distancia que separaba el Partido Socialista del Partido Popular era amplia, muy amplia, casi 60 escaños, y que a lo que apuntan todos los estudios, todos los sondeos a pie de urna, apuntan todos ellos a un buen resultado del Partido Socialista, pero tenemos que esperar para conocer más a fondo qué es realmente lo que han decidido los españoles. Señor Caldera, muy buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Y no solo habremos de esperar a las diez y media, porque tengo la impresión de que después de las diez y media tendremos que esperar también probablemente bastantes días para ver qué se hace después con la política, porque si, como parece, la mayoría absoluta, desde luego, no va a ser alcanzada por ningún partido, si tal cosa ocurre, que tal cosa parece, va a ser necesaria mucha cintura, mucha esgrima y mucha política todavía para que podamos llegar a saber algo un poco concluyente, ¿no? Sí, así es, pero en todo caso, Iñaki, yo creo que el diálogo en cualquier circunstancia es necesario. Si algo ha adolecido la sociedad española por la tarea, como se ha conducido el Partido Popular, ha sido la ausencia de diálogo, se ha hecho una política de división, tanto en Europa como en España. Y, por lo tanto, con independencia del resultado, creo que el diálogo debe ser una seña de identidad que reclaman los ciudadanos. El aumento de la participación electoral creo que tiene mucho que ver, primero con el homenaje a las personas fallecidas, pero también con la respuesta de una sociedad que quiere que cambien los usos de la política que ha venido utilizando el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el resultado final, pero en todo caso, creo que se debe abrir una nueva etapa en España donde la base del diálogo sea el elemento fundamental para las relaciones políticas, no la crispación, la imposición y la división. Gracias, señor Caldera. Seguro que podemos todavía hablar con usted esta noche. Buenas noches. Gracias. A la espera de muchas cosas. Centro de datos, Pedro Blanco. ¿Disponemos de alguno más? Diponemos del primer dato de escrutinio con el 9% de los votos escrutados. Este es el resultado provisional. Partido Socialista, 43,30% de los votos, 162 diputados. Partido Popular, 36,07% de los votos, 135 diputados. CIU, 3,28%, 11 diputados. PNV, 2,65% de los votos, 8 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, 2,58% de los votos, 8 diputados. Izquierda Unida, 4,62% de los votos, 5 diputados. Bloque Nacionalista Galego, 0,89%, 1 diputado. La Chunta Aragonesista, 0,69%, 1 diputado. Eusco Alcarta Suna, 0,69%, 1 diputado. E inrupe la plataforma Nafarroa Bay, que obtendría el 0,23% de los votos, 1 diputado. Bien, a las 9, 9% de votos escrutados. El primer dato, supongo, Josefina Lías, es que el 9% de voto escrutado no es todavía nada que pueda merecer una atención especial, salvo simbólica. ¿O tiene algún valor? Yo creo que no, que no tiene ningún valor significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Hasta qué porcentaje no podemos empezar? Bueno, hoy yo creo que hasta el 99,9%. Pero, en fin, digamos, ¿hasta qué porcentaje la fotografía no presenta siluetas medianamente reconocibles de la voluntad popular? Bueno, normalmente acostumbraba a ser un 70, un 75, pero después de lo que pasó en las elecciones pasadas en la Junta de Madrid, realmente yo me esperaría un poco más. No, 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 sí, nosotros no tenemos ninguna prisa. No, lo que quería decir es que ha llegado ya el primer dato, 9% de voto escrutado, como también desde Barcelona nos dicen que Manel Borrell tiene información de, no sé si es una mesa, muchas mesas, con 100 primeras papeletas, Manel. Sí, un conjunto de mesas más o menos significativas, son fuentes del PSC, darían este resultado, que es más o menos también aproximadamente el que ya se está dando con el 9% de votos escrutados, y es el PSC 21 diputados, hablamos solamente del ámbito catalán, con presencia y unión entre 10 y 11, Esquerra Republicana entre 7 y 8, Partido Popular entre 5 y 6 y Iniciativa por Cataluña entre 2 y 3. A destacar sobre todo, a mí me parece que es tal vez el dato ahora que más llama la atención, el del Partido Popular, porque el Partido Popular parte de 12 diputados en el 2000, 5 o 6 sería la mitad o menos. Bien, es verdad que estamos hablando de 100 papeletas, por tanto, les estamos dando ya primeros datos, pero estos datos son todavía datos que fotografían mal, es una fotografía demasiado borrosa de la realidad, pero ahí va, a poco a poco asomando la silueta final de Madrid. Javier Manzano, ¿hay algo significativo? Sí, ahí he escrutado un 1,7% de los votos. Calderilla, electo. Le dan 20 escaños al Partido Socialista, 13 escaños al Partido Popular, 2 escaños a Izquierda Unida. Bien, pues ya ven cómo empieza este asunto. Por cierto, antes, cuando estábamos recorriendo los distintos puntos de España para pedir a nuestros compañeros algún acento específico que aportar a este gran fresco, en el que hay un gran número de grandes imágenes y luego de otros detalles de gran valor también, teníamos pendientes todavía algunas citas. En el caso de Extremadura, María Jesús Almeida. Extremadura, María Jesús Almeida. Bueno, pues aquí en Extremadura hay ya datos, cuando está escrutado el 8,24% de los votos, pues el Partido Socialista, por ejemplo, en Badajoz obtendría tres diputados y el Partido Popular en tres. Vamos a esperar un poco más, desde luego. De momento hay bastante prudencia en la sede de los partidos, aunque, por ejemplo, desde el Partido Popular en la provincia de Badajoz el secretario, el presidente provincial señala que evidentemente ha subido el Partido Socialista. ¿Y en Murcia, Alberto Castillo? Pues tenemos una participación muy alta, casi siete puntos, por encima de las elecciones del año 2000. Y también, dentro de lo que es, lógicamente, la cautela ante la provisionalidad de datos, los partidos no han querido hacer valoraciones. La única ha venido desde el Partido Socialista que recuerda a las víctimas del atentado terrorista de Atocha y dicen que el pueblo español hoy se ha expresado con libertad en las urnas. El noveno escaño es el que está en juego en Murcia, como ocurriera también en el año 2000. En la actualidad, seis tiene el Partido Popular, tres tiene el Partido Socialista. El noveno escaño, que hasta la madrugada no sabremos hacia quién se decanta. ¿Y en el caso de Navarra, Carlos Pérez Conde? Una alta participación, diez puntos por encima de dos mil. Y la incorporación al Congreso de los Diputados, uno de los cinco escaños para Nafarroa Bay, que es la coalición compuesta por Aralar, Eusco Alcártasuna, Partido Nacionalista Vasco y Bacharre. Bien, por el momento con un porcentaje de voto muy bajo y a la espera de que estos datos vayan, desde luego, perfilándose a medida que pasen las cosas. En La Rioja, Teresa Alonso, ¿qué hemos de subrayar? Pues aquí subrayamos que con el 27,39% de los votos escrutados se produce el vuelco. Perdón, ¿se ha escrutado y el 27%? El 27,39%. ¿En La Rioja? Sí, se produce el vuelco y el Partido Popular perdería esa mayoría que ostenta con tres diputados y pasarían a tener dos diputados en el Partido Socialista, dos diputados en el Partido Popular. De momento, no hay comentarios al respecto únicamente. Desde la sede del Partido Socialista nos llegan impresiones más positivas. ¿Y en Asturias, Ancho Monserrat? Hola, muy buenas noches. Pues aquí la participación es más elevada que hace cuatro años, pero no tanto como lo que estamos escuchando que ha sucedido en otras comunidades autónomas. Cuatro puntos y medio más de participación. El escrutinio ya va por el 16% y también se produce aquí un vuelco porque el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 44% de los votos mientras el Partido Popular se quedaría con el 42%. Aquí se elige un diputado menos que hace cuatro años, se eligieron entonces nueve, ahora se eligen ocho. Entonces el reparto era de cinco para el Partido Popular, tres para el PSOE y uno para Izquierda Unida. Según este primer escrutinio, como digo, del 16%, Izquierda Unida perdería ese escaño y se lo repartirían los otros ocho, cuatro y cuatro, el Partido Popular y el PSOE. ¿Y en Cantabria tenéis algún dato, Fermín Mier? Pues tenemos ya en aquí el 13% de los votos escrutados y aunque no se producen cambios en cuanto al mapa político en el Congreso de los Diputados, sí que hay recorte de diferencias entre el PP y el PSOE, ya que los populares obtendrían el 48% de los votos, tres diputados, y el PSOE el 44% de los votos, dos diputados. Además, recordemos que Cantabria es una de las comunidades autónomas donde se ha incrementado de forma más notable la participación, que llegaba a eso de las seis de la tarde al 66%, más de ocho puntos por encima de la que se registraba en las elecciones del 2000. Bueno, hay una especie de música más o menos común que viene a decir participación más alta y cuando comienzan los escrutinios a superar los 10, 15, 20, en todos ellos también una especie de música común que parece llevar viento más favorable para el Partido Socialista que para el Partido Popular, ¿no? Sí, el aire sería que el PSOE sube. Vista la experiencia de últimas elecciones, el PP tiene que remontar 30 escaños en un 90%, por tanto, a razón de tres escaños cada 10%, ¿no? Esa es la tesis. Ya ha demostrado que puede hacerlo. Sí, sí, por eso digo. No, pero sí que en unas municipales veíamos que el procedimiento del escrutinio parecía estar volcando los datos primero de una zona y luego de otra. Estamos hablando aquí de elecciones generales. En las autonómicas catalanas ocurrió lo mismo, ¿no? Sí, pero no sé. Pero en todo caso, por el momento el viento parece tener ese, ¿no? Esa dirección, ¿no? Por recordar al maestro Donte, que decía antes, Antonio, que nos va a acordar mucho. Ya empezamos. No, tenía... Estoy mirando la página de Cantabria, ¿no? Donde, por ejemplo, con el 13% del voto escrutado, pero simplemente a efectos de hacer el caso, ¿no? El Partido Popular perdería un 8% de los votos y el Partido Socialista aumentaría un 11% de los votos. El Partido Socialista pasaría del 33% al 44%. Y aún así, el reparto de escaños entre el Partido Socialista y el Partido Popular seguiría siendo tres para el Partido Popular y dos para el Partido Socialista. Quiero decir que al final, mirado circunscripción por circunscripción, es muy difícil asignar los restos. Y por eso la labor de Josefina aquí, de la gente que se dedica a esto, está complicado. Y tendremos que esperar a... No, y después que hay otra cosa muy importante. No olvidemos que este es un país donde no solo cuenta la ley DON, sino que donde tener un escaño en un sitio tiene un precio en diputados y tener un escaño en otro sitio tiene otro precio. Yo me refería a la música general de la noche, el viento farol, en el sentido de que parecía, con el porcentaje todavía pequeño de votos escrutados, parecía que iba mejor, a más velocidad eso que el Partido Popular. Pero efectivamente, el señor DON hoy va a jugar, desde luego, con decimales en muchos casos. Vamos a volver a hacer una aproximación a las distintas capitales de la geografía de la cadena 6. ¿Hay alguna novedad en Madrid, Javier Manzano? Sí, ya en la comunidad está escrutado el 8,3%. Ha modificado, se ha modificado un poco, pierde un escaño el Partido Socialista respecto al anterior. Serían 19, 14 el Partido Popular, 2 Izquierda Unida. Bien, en el caso de Cataluña, Manuel Borrell. Pues en Cataluña estamos en el 18,24% de votos escrutados. El PSC tendría 20, con presencia y unión 11, Esquerra 8, el Partido Popular 6, Iniciativa 2. No hay cambios. No hay cambios. ¿En el País Vasco, Javier Hoyos? Pues en el País Vasco estamos ya en un dato importante. El 30% escrutado obtendría un diputado más. El PNV se situaría con 8, 6 para el Partido Socialista de Euskadi, 4 el Partido Popular que perdería 3. Eusko Alcarta es una lucha con Aralar en Guipúzcoa por obtener un diputado. De momento, para la formación de Begoña, Errasti, por cierto, Iñaki, la participación, la que tenemos por ahora, en torno al 75%. Muy importante participación. ¿En Galicia, Gonzalo Cortizo? Tenemos escrutado el 20,55%. Recordar que Galicia es granero de votos en tradicional del Partido Popular y que se elige un diputado menos con respecto a las elecciones de 2000. El Partido Popular desciende de 16 a 13 diputados. El Partido Socialista asciende de 6 a 10 diputados. Y el Bloque Nacionalista Galego tenía 3. Ahora con ese 20,55% escrutado tendría un diputado. Bien, si eso es así, desde luego sería una mala noticia para Enxio Quintana. Muy mala, sí. Mala noticia. Sí, en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. Aquí está escrutado prácticamente el 20%, la participación también altísima, por encima del 76%, y el Partido Popular obtendría 17 escaños por 15 del Partido Socialista. El único voto que tenía Izquierda Unida, de momento, lo perdería. Aún así, un recorte de dos escaños, según estos primeros datos, para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En Aragón, Plácido, 10. Pues va escrutado ya Iñaki el 30% y el PSOE, que partía con una desventaja de 16 puntos, ahora está a 5 puntos. ¿Perdón? ¿Decías Plácido? ¿Iñaki? Sí, decía que el PSOE, que partía con una desventaja de 16 puntos, está ahora a 5 puntos por encima del PP y obtendría 6 escaños. Dos más de los que tenía en el 2000. El PP bajaría dos escaños, 6, y la Chunta mantendría claramente su escaño subiendo dos puntos. Bien, pues aquí están ya poco a poco los datos que van llegando y que van empezando a tener un cierto valor. En el caso de Madrid, como ya ha ocurrido otras veces, cada nueva entrega constituye un recorte. Por lo que se refiere a la Central Oficial de Datos de España, Pedro Blanco. Bueno, aquí da un par escrutado el 18,33% de los votos. El reparto de escaños es el siguiente. PSOE, 163. Partido Popular, 136 escaños. CIU, 11 escaños. PNV, 8. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. Izquierda Unida, 4 escaños. Bloque Nacionalista Galego, 1. Chunta Aragonesista, 1. Euskola Cartasuna, 1. Lo mismo que Nafarroa Bay, también 1. Nafarroa Bay, por tanto, se confirmaría con el 18% del voto escrutado. Sí, y se está cumpliendo lo que yo decía antes, casi un 10% más y tres escaños menos de diferencia entre PSOE y PP. O sea, la regla se vuelve a cumplir. Bueno, en el caso de Andalucía saben ustedes que el procedimiento de escrutinio es primero se escrutan las papeletas correspondientes al Congreso de los Diputados, luego las correspondientes al Senado y, en tercer lugar, las correspondientes a las elecciones autonómicas de Galicia. Nos pide paso Antonio Yelamo. Antonio, perdón, Andalucía. Antonio. Sí, hay que decir que a las once y media se darán los primeros resultados sobre el 25% del voto escrutado en las elecciones andaluzas. Así que, en lo que se refiere a las generales, pintan mal las cosas también para el PP, porque con el 19,08% del voto escrutado, el PSOE obtendría 42 escaños, 12 más de lo que se registró en las elecciones de 2000, mientras que el Partido Popular bajaría a 19 escaños y hay que tener en cuenta que obtuvo 28 diputados en las anteriores elecciones. De modo que este es el panorama que hasta el momento se dibuja a tenor de los datos que están saliendo a la luz. Bien, pues, sin modificar, desde luego, nuestro acuerdo de máxima prudencia, los indicadores parecen ir señalando, desde luego, vientos más favorables al Partido Socialista. Recordemos que, en este momento, con el 18% del voto escrutado, el Partido Socialista tendría 163 escaños, el Partido Popular 136 escaños, CIU tendría 11, el PNV 8 y Esquerra Republicana 8. Y Izquierda Unida tendría 4, el bloque nacionalista galego tendría 1, el ministro Nafarroabay tendría 1 y algún otro que no he tomado en este momento. ¿Me he olvidado, Pedro Blanco? Hay nuevos datos, 22%, Iñaki, si quieres te los cuento. Bueno, sí, 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 no, como no. Mira, Partido Socialista 162 diputados, baja uno respecto al escrutinio anterior, Partido Popular 138, CIU 10, PNV 8, Esquerra Republicana 8, Izquierda Unida se mantiene en 4 y el resto no cambia, bloque nacionalista galego 1, Eusco Alcartesuna 1, Chunta Aragonesista 1 y Nafarroabay 1. De acuerdo, 22% de voto escrutado, PSOE 162 escaños, PP 138, CIU 10, PNV 8, Esquerra Republicana de Cataluña 8, bloque nacionalista galego 1, Eusco Alcartesuna 1, Chunta Aragonesista 1 y Nafarroabay 1. Bueno, bien, veamos ahora si en las sedes del PP, del PSOE y de Izquierda Unida, que van ahora recibiendo como nosotros estos datos, empieza a haber algún tipo de movimiento en la sede del PP, en la calle Génova, Marta Gómez Montero, Laya Rueso. Los populares cruzan los dedos para que se cumplan su convicción interna de que haya habido voto oculto y puedan sacar mejores resultados de los que arrojan las encuestas. Un voto explican de personas que, impactadas emocionalmente por lo que ocurrió el jueves, no hayan querido decir que han votado PP a la salida de los colegios. En que finalmente exista ese voto, depositan los dirigentes del Partido Popular todas sus esperanzas, pero no saben si las tienen todas consigo y cunde la preocupación. En la sede de Ferraz, donde la sede del Partido Socialista Obrero Español, este redondo, Javier Ruiz. Pues de momento aquí, dos palabras, prudencia y expectación. La primera, especialmente subrayada, porque se está diciendo de momento ese escrutinio no es resultado. La expectación se puede ver en la quinta planta, donde se ha replegado ahora el Partido Socialista. En los despachos, seis monitores de televisión encendidos, innumerables ordenadores y la radio en marcha. La palabra, la expresión, mucha noche por delante, muchas cuestiones todavía abiertas. Hotel Convención, Izquierda Unida, Eva Cuesta, Eva Guado. La frase más comentada, el caso es que hay caras largas entre los dirigentes. Eso sí, insisten, todavía queda mucha noche por delante. Queda mucha noche por delante, pero sí que vemos, como decía Fernando Fernández, que parece que el voto se ha concentrado mucho en el PP y el PSOE y que las expectativas de Izquierda Unida, si las cosas siguen como van, bien, es verdad que pueden no seguir, Izquierda Unida estaría bastante por debajo de sus expectativas, ¿no? En este primer porcentaje está muy por debajo, es expectativa. Da la impresión de casi excesivamente por debajo, ¿no? Habrá que ver de dónde son esas mesas, ¿no? Porque en partidos como Izquierda Unida, el origen de la mesa sobre la que se está tomando, lo que hemos visto antes, por ejemplo, con los datos de las mesas del Pozo del Terremundo, que lo van a reflejar, obviamente, el dato de Madrid, ni siquiera Madrid, porque salía Izquierda Unida por encima del Partido Popular. Este es el problema que tenemos para analizar esto, ¿no? Pero efectivamente lo que sí parece apuntarse es que en esa ley de cada dos o tres puntos más cambia que el reparto de votos está yendo fundamentalmente PSOE, PP e Izquierda Unida en ese caso. El resto de los partidos mantienen una gran estabilidad, ¿no? Efectivamente, el caso del bloque también puede ser distinto, porque sorprende que esté solo teniendo un escaño, cuando la mayor parte de las encuestas ahí se había un consenso, ¿no? Que le daban mínimo dos y la mayor parte de las encuestas tres, ¿no? Están escuchando a la cadena SER. Seguimos visitando sedes de los partidos, el Hotel Majestic, Ciu, Mónica Peinado. Se ha quedado vacío el escenario de Convergencia y Unió presidido por las banderas catalanas de siempre, hoy con Crespones Negros vacío está y va a estar hasta que se tengan resultados significativos después de la primera valoración sobre las encuestas. En la sala de comparecencia se empiezan a concentrar militantes. Ellos, como algunos dirigentes de Convergencia y Unió, asumen que pueden perder varios de sus 15 diputados, pero confían en que los resultados les otorguen un papel importante en la formación de mayorías. Bien, en efecto, el último dato, con el 22% de voto escrutado, otorgaba Ciu 10 escaños, tiene 15, recordemos. Por lo que se refiere al Partido Nacionalista Vasco, Telxeratón, John Rojas... Aquí todavía mucha cautela, el PNV todavía no cree en ese octavo diputado al que apuntan las encuestas y prefiere sentirse muy satisfecho con haber afianzado el séptimo. Así las cosas también destacan, la alta participación como una noticia muy positiva y también que Nafarro Abay parece que va a conseguir su diputado en Navarra. Mientras tanto siguen llegando militantes al hall de este hotel Seratón, donde se van a celebrar los mítines finales de mano de Yosuyón y más. Bueno, en un momento iremos también al encuentro de la mesa central de redacción de Cataluña con Manel Borrell, de Euskadi, con Javier Hoyos, etc. Pero ahora seguimos visitando las sedes. Las sedes Esquerra Republicana de Cataluña cita los suyos en el hotel Apolo Barcelona Soledad Domínguez. La dirección de Esquerra Republicana espera ya datos más avanzados del escrutinio que les permitan exhibir sin pudor la sonrisa aún tímida que hemos visto en la cara de los dirigentes que han pasado ya por la sala de prensa. Unos 500 militantes están ya en las salas habilitadas para ellos en este hotel Apolo. Comentan las buenas expectativas del partido entre canapés y bebidas. Había cava para celebrarlo, pero se ha dado orden de retirarlo por respeto a la memoria de los fallecidos en los atentados de Madrid. ¿Y en la sede del bloque en Santiago, Ainhoa Pestegui? Se mantiene la prudencia y el silencio en la sede del Venegat de confirmarse esa pérdida de dos escaños con el 27% escrutado. El bloque invertiría por primera vez su tendencia siempre de crecimiento en el Congreso de los Diputados. Aquí nadie quiere que esos datos se confirmen y van a esperar a que el escrutinio deje claro el reporto de escaños antes de entrar en valoraciones. Por cierto, en la sede de Coalición Canaria, Isaac Tacoronte, ¿qué se dice por el momento? Bueno, de momento una pantalla de televisión que observan periodistas, interventores y apoderados porque por ahora no han aparecido los candidatos, aunque sí hay miembros del partido. A las 12 menos cuarto de la noche de la Canaria está prevista la primera comparecencia pública después del cierre de los colegios electorales en el archipiélago. Se ha notado un aumento en el ritmo de la actividad en la sede de Coalición Canaria. Hay una pregunta que se respira en el aire en estas sedes si la mayor participación de los electores puede o no reforzar el papel de los nacionalistas canarios en el nuevo gobierno. Cadena SER, vamos de nuevo a la central de datos, Pedro Blanco. Probablemente tenemos ya algún dato superior, el último que nos ofreciera, con el 22% del voto escrutado. Ahora, Pedro. Pues casi el 30%, 29,93% y hay algún cambio significativo. Partido Socialista, 165 escaños. Partido Popular, 136. CIU, 10. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. PNV, 7. Izquierda Unida se mantiene en 4. Lo mismo que el Bloque en 1. La Chunta Aragonesista en 1. Eisco Alcartason en 1. Inafarro Abay en 1. Pues muy bien, en este caso, entonces, la novedad que se ha producido es que con 7 puntos más de votación no se ha producido recorte del PP, sino aumento de la distancia del Partido Socialista. Así pues, con el 30% del voto escrutado, 30% del voto escrutado, el Partido Socialista, 165 escaños, el Partido Popular, 136 escaños, CIU, 10 escaños, Esquerra Republicana de Cataluña, 8 escaños, Partido Nacionalista Vasco, 7 escaños, y un escaño para el Bloque, Eusko Alcartasona, Chunta Aragonesista, Inafarro Abay, 30% de voto escrutado. Es un tercio ya de la votación. Bien, seguimos el movimiento, pero parece, desde luego, que el viento es favorable al Partido Socialista por el momento. No sé, Josefina Alías, con el 30% de voto escrutado, vamos, no digo qué valor le damos, pero, en fin, ¿tiene algún valor todavía o todavía no? Lo que pasa es que parece que está bastante repartido. Entonces, esto... Pero hay que tomarlo con cautela. ¿Qué quiere decir repartido? Que está muy entre los dos grandes partidos el juego, ¿no? Repartido geográficamente. No, no, repartido geográficamente el voto. En ese caso, pues, es muy aventurado, pero cabría decir que puede seguir este ritmo, aunque yo creo que no tan alto. Javier, en Madrid. Sí, Madrid es la comunidad, nuevamente, como ocurrió en otras elecciones, en que todo va más chumás despacio. Solamente está escrutado el 15%, y los resultados son 18 escaños para Partido Socialista, 15 para Partido Popular, dos para Izquierda Unida. En Cataluña, ¿qué sabemos, Manuel Borrell? Tenemos ya el 30% escrutado. Las cosas no cambian, salvo que hay un baile de diputado, de un diputado entre Convergencia y Unión y el Partido Popular. En este momento, la distribución en Cataluña sería la siguiente. El PSC, 20 diputados, Convergencia y Unión, 10. Esquerra Republicana, 8. Partido Popular, 7. Iniciativa 2. ¿El País Vasco, Javier Hoyos? Pues tenemos ya un importante dato de escrutado, 45,62%. Algunos apuntes rápidos. Primero, estarían empatados con siete diputados, el PNV y el Partido Socialista, aunque PNV con más votos. El Partido Popular habría bajado de 7 a 4. Euskualcartasuna se quedaría con el otro diputado, que, por cierto, pierde en estos instantes Esquerbatúa y Izquierda Unida. Y además, Iñaki, me preguntabas antes, dato de voto nulo. En las últimas elecciones, 1,06%. En las actuales, repito, al 45%, el 8,38%. Es decir, hay ya 50.800 votos nulos contabilizados. Como decimos, este es un voto para manejarlo, digamos, políticamente observado como la apuesta que hacía la antigua Batasuna y que será, desde luego, un dato que, sin duda, se manejará a otros efectos. Fernando. No, Iñaki, precisamente en el País Vasco lo que llama la atención también, con ese 45,6% del voto escrutado, es que los tres escaños que perdería el Partido Popular, que pasa de 7 a 4, son exactamente los tres que ganan el PSOE de 4 a 7. El resto, las fuerzas públicas se van. En Escadi hace muchísimo tiempo que hay, digamos, un embalse nacionalista y un embalse no nacionalista donde se juega contra el balón. Por eso toda la vida nos hemos pasado diciendo a ver cuándo van a terminar por aceptar que eso es así. Y si se ponen a charrar un ratito. Otro dato interesante, Iñaki. Otro dato interesante en Cataluña. Con el 30% escrutado, Esquerra Republicana acaba de superar los votos que tuvo hace, los votos totales que tuvo en 2000. 180 y, tuvo 180 mil y ya tiene 189. Con el 30% escrutado, Esquerra ha superado. Centro de datos, Pedro Blanco. Ahora tenemos el 34,78%. Sigue habiendo variaciones en los dos grandes partidos. El Partido Socialista gana un escaño 166. Lo pierde el PP, 135. Lo demás, invariable. 10 escaños CIU, 8 Esquerra Republicana, 7 PNV, 4 Izquierda Unida, 1 BNGA, 1 Escuela Cartasuna, 1 La Chunta Aragonesista y 1 Nafarro Abay. 9 y media, escuchan la cadena SER. Continuamos en Madrid. ¿Tenemos alguna novedad? se ha incrementado el porcentaje de votos escrutado, 27,4. No se han modificado los escaños que se atribuyen con este porcentaje. 18 Partido Socialista, 15 Partido Popular, 2 Izquierda Unida. Te puedo dar también el dato, Iñaki, con el 34% escrutado ya en Madrid Capital, 46% PSOE, 43% Partido Popular, 6,5% Izquierda Unida. Bueno, este es un dato significativo. El porcentaje todavía no es cerrado, pero es un asunto a destacar, ¿no?, en Madrid. Sí, ahora empiezan ya a sumar los datos para empezar a pensar que el PSOE ya será difícil que no quede en cabeza, incluso quizás claramente en cabeza. Bueno, pues vamos a aguardar porque se nos ha prometido una noche larga y se nos ha recomendado lo que, sin que nadie nos hubiera recomendado, hubiéramos en todo caso ya asegurado. pero vamos a tener toda la cautela posible. Tenemos ahora mismo este último dato, 34,78% de voto escrutado, Partido Socialista, 166 escaños, Partido Popular, 135 escaños. En la sede de la calle Genova, del Partido Popular, Marta Gómez Montero. Una fuerte preocupación se está instalando en las filas del Partido Popular porque conforme avanza el escrutinio ven que no están subiendo, que no suben. Cruzan los dedos para que no se cumplan las peores expectativas. Sí, esta es una circunstancia que se ha observado en el paso del 22% de voto escrutado al 29% de voto escrutado. Hasta ese momento se estaba considerando y observando ese juego de escala, pero a partir de ese momento se ha producido una novedad. En ese momento no era el PP el que recortaba, sino el PSOE el que se distanciaba. Último dato, repetimos por el momento 34,78 voto escrutado, 166 PSOE, 135 Partido Popular. En el pozo del tío Raimundo, Miguel Ángel Oliver. Bueno, estamos ante un dato de gran impacto emocional junto a uno de los vagones de la muerte. De 5.903 votos escrutados, 3.637 serían para el PSOE, el 61,6% de los votos al Congreso. 1.278 para el PP, el 21,6%. Y 988 para Izquierda Unida, el 16,7%. Bien, Ramoneda, estaba mirando ahí. Quiero decir a nuestros oyentes que tanto Fernando Fernández como Luzer Ramoneda, como Antón Lozada, como Javier, disponen todos ellos de una pantalla ordenador que les permite seguir sus propios datos y no sé cuál es exactamente el que están observando. Estaba confirmando que el nivel de escrutinio es muy homogéneo en todo el territorio. Por tanto, no se aprecia que se pueda decir falta algún territorio que sea feudo natural de unos o de otros. Es bastante homogéneo en todo el territorio. Sí, se está haciendo un escrutinio a esos efectos muy modélico, muy... una secuencia muy seguida, muy continuada y efectivamente muy homogénea. Vamos a continuar en Valencia. Bernardo Guzmán, ¿qué datos tenéis? Aquí tenemos ya prácticamente escrutado un tercio de los votos, el 32,61% y el Partido Socialista ha recortado diferencias. Hay un empate a escaños, 16 para Partido Popular, 16 para PSOE. Hay que tener en cuenta, Iñaki, que aquí en las últimas elecciones el Partido Popular aventajó en más de 440.000 votos. Ahora la diferencia es tan solo de 20.000. Y en Castellón, atención, porque al margen de otros factores el caso Fabra puede tener su repercusión. El Partido Socialista por primera vez se pone con tres escaños y dos para el Partido Popular. En Aragón, Placido, 10. Pues en Aragón, Iñaki, también empate a escaños, pero el PSOE se confirma ya que va por delante cinco puntos. En relación a las... Tenemos que revisar nuestras líneas de comunicación con Aragón. Tenemos alguna dificultad varias veces. Castilla y León, Goyo Martínez. Pues aquí lo que hay es una noche muy larga por delante porque con el 60% escrutado en Burgos el PSOE recupera un escaño, otro escaño recupera también en Salamanca con un escrutinio algo menor de un 42%. Pero atención porque los otros dos escaños que pueden moverse también a favor del Partido Socialista en este momento se juegan por decenas o pocos centenares de votos. Es el caso de la provincia de Valladolid donde hay un vuelco a favor del Partido Socialista pero con el 45% escrutado por tan solo 300 votos 3 a 2 y en la tierra de Zapatero también vuelco con el 46% escrutado pero por 100 votos a esta hora de la noche de diferencia a favor del Partido Socialista. ¿Antonio Sada? No, yo estaba mirando por carencia natural Galicia y veo que el bloque le acaba de arrebatar un diputado al Partido Popular. ¿Con qué porcentaje de votos escrutados, Antonio? Pues estamos ya en el 45,92% en Galicia. Es el dato bastante significativo. Correcto, ¿no? Gonzalo Cortizo pues efectivamente 45,92% se recupera del bloque por lo demás no cambian demasiado las cosas. El PSOE mantiene ese aumento de cuatro escaños con 10. El Partido Popular descendería también cuatro escaños y hay que recordar que se vota un diputado menos que un escaño menos en Galicia por cuestiones democráticas. Continúa el escrutinio. Último dato. Teníamos 34,78% de voto escrutado. Siguiente entrega, Pedro Blanco. Ahora casi 10 puntos más, 43,29% escrutado y hay cambios. El Partido Socialista pierde dos diputados, se queda en 164. El Partido Popular se mantiene 135, 10 escaños para Ciu, 8 para Esquerra, 7 para el PNV, 5 para Izquierda Unida que sube 1, 2 para el BNK que sube 1, 1 para la Chunta Aragonesista, 1 Eusko Alcartasuna, 1 Nafarroabay. Bien, por tanto, 43% de voto escrutado, PSOE 164 escaños, PP 135 y por lo demás solo una novedad, Izquierda Unida pasa a 5 en lugar de 4 y Bloque Nacionalista Galego pasa a 2 en lugar de 1. Decías hace un momento respecto a Galicia. No, respecto a Galicia, nos olvidemos que Galicia es uno de los puntos fuertes del Partido Popular y prácticamente con la mitad del escrutinio cerrado en la Comunidad Autónoma Galicia el varapálogo que se está llevando el Partido Popular realmente importante, una comunidad donde tiene probablemente su voto más fiel y más estable. No olvidemos que pierde prácticamente 4 diputados. ¿Alguna novedad a Madrid, Javier? Sí, podemos fijarnos en dos localidades del corredor del Henares donde tuvo lugar parte de toda la tragedia que hemos visto esta última semana. Alcalá de Henares, allí gobierna el Partido Popular. Bueno, pues allí ha habido un vuelco. El Partido Socialista 50,2%, Partido Popular 37%, en las anteriores elecciones el PSOE tenía el 35%, el Partido Socialista un 35%, el Partido Popular un 47%. Y otra localidad, Torrejón de Ardozo, y allí gobierna el Partido Socialista. Allí solamente está escrutado el 20%, el Partido Socialista 52% de los votos, Partido Popular 36%, en las anteriores elecciones generales también Partido Popular iba por delante. 9 y 38 minutos de la noche, vamos a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Javier Ruiz está con la portavoz socialista Carmen Chacón. Pues sí, y con ese 44% escrutado, 164 PSOE, 135 PP, ¿significa algo? Pues sí, significa muchas cosas. Lo más importante en este momento donde todavía hay que ser prudente es la rebelión democrática de la gente. España dio la talla ya en estos dos días tan tremendos y tan dolorosos de la masacre terrorista y en este segundo momento que también había que volver a dar la talla a las sensaciones que la gente ha respondido con lo mejor porque tenemos frente a quienes atentan contra nuestra democracia hemos ido con nuestros votos a decir que más democracia y otra sensación la gente ha querido la verdad. La gente ha ido a votar paz y verdad y con la prudencia que requiere un escrutinio todavía menor del del 50% la sensación es que la gente se ha revelado quiere una mejor democrática y ha buscado paz y ha buscado verdad y de verdad que uno se siente en estos momentos muy orgulloso y nos sentimos orgullosos de la respuesta que madrileños y desde todos los puntos de España dieron en esos momentos de dolor terrible y hoy uno vuelve a tener esa sensación porque aquí en la calle Ferraz se habla siempre en unas elecciones de la fiesta de la democracia pero aquí sobrevuela entre políticos entre periodistas y entre ciudadanos que se acercan aquí sobrevuela la tristeza y sobrevuela el dolor pero una sensación de rabia democrática y de rebeldía democrática Carmen Chacó buenas noches buenas noches ¿qué ambiente tienen ustedes por ahí? porque con el escrutinio todavía no en el 50% pero ya bastante cerca empieza la noche a oler a victoria socialista pues sí Ñaki la sensación es justo esa la noche huele a cambio tal como además las encuestas decían que quería la sociedad española pero te diré más las sensaciones de buscar la verdad de que la gente ha ido a las urnas a buscar la verdad y a buscar la paz e insisto con toda la prudencia de lo que todavía son estos datos porque aquí sobrevuela la tristeza sobrevuela el dolor y el recuerdo hacia las familias de las víctimas y hacia tanta gente que ha dado lo mejor de sí mismo estos dos días de verdad que nos tendrías que ver aquí generalmente unas elecciones pues viene la gente masivamente con datos como estos la gente tendría alegría y hay una sensación de tristeza de dolor y de que en su memoria y por su memoria vamos a trabajar hasta el final para que esto no quede impune y para darle a la gente la verdad yo creo que hoy más que nunca que la gente sepa que estamos con ellos y que nuestro pensamiento aquí en esta sede tanto de periodistas de ciudadanos que se acercan como de los políticos está con todas esas personas las familias y su dolor gracias Carmen Chacón que sigue el escrutinio Pedro Blanco central de datos más datos 48,39% escrutado y hay cambios importantes el partido socialista pierde 4 escaños y se queda en 160 el partido popular gana 5 hasta los 140 escaños 10 para CIU 8 para Esquerra 7 para el PNV 5 Izquierda Unida 2 el bloque nacionalista galego 1 la chunta aragonesista 1 Eusco Alcartasuna y 1 Nafarroabay cerca pues del ecuador del escrutinio 48,39% de los votos situación partido socialista 160 escaños partido popular 140 escaños en este salto del 43 al 48% de voto escrutado el partido socialista ha pasado de 164 a 160 ha bajado 4 escaños y el partido socialista ha subido 5 de manera que ha habido un recorte de 9 escaños aquí en apenas este salto de voto escrutado así que queda todavía mucho mucho muchas cosas y como decíamos sobre todo la impresión de que después de esta noche también van a quedar muchas 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 cosas por hacer y muchas políticas que jugar estamos viendo algún tablero especial por ahí no estaba estaba mirando comunidades tradicionalmente de los dos partidos por ejemplo estaba mirando Castilla y León donde todavía con el 56% de los votos el partido popular pierde tres escaños es decir ya estamos casi en el 60% la noche va a ser larga el resultado final me parece que va a estar bastante justo pero hay posibilidades de sorpresas yo creo que está la partida jugándose recordamos nosotros que lo que el instituto Pina nos ha contado a las 8 de la tarde y que es el titular que hemos dado decía el partido socialista gana las elecciones generales en votos aunque cabe la posibilidad de que el PP consiga más escaños y nos podemos encontrar ante las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia Josefina Lías sonríe parece que la noche puede conducirnos finalmente a algo parecido a ese titular ya veremos ¿qué estás mirando Ramoneda en el tablero? No, estaba viendo un poco lo mismo los lugares estos fuertes es verdad que el partido socialista le está sacando un resultado por ejemplo espectacular en Andalucía está sacando un resultado espectacular en Cataluña y había un poco la sensación que Cataluña y Madrid serían los que los que decidían Madrid con un 41 el partido socialista gana 5 diputados y se coloca primero es un 41 solo, claro ¿en Andalucía qué sabemos de las generales? digo, Yelamo ¿Antonio Yelamo? ¿Andalucía? Sí, en Andalucía tenemos ya escrutado el 51,5% de los votos de las generales sí, sí de las generales diputados a elegir 61 el PSOE se mantiene con 40 escaños mientras que el Partido Popular 21 y la verdad es que prácticamente el PSOE va ganando escaños en todas y cada una de las provincias andaluzas y llama la atención que de momento ni rastro de escaños para Izquierda Unida bien, pues eso es lo que por el momento les podemos contar son las 9 y 43 minutos de la noche respiramos un poco controlamos las emociones va a ser una noche lo está haciendo ya de gran intensidad último dato 48,39% de voto escrutado PSOE 160 escaños PP 140 escaños este mes llévate un seminuevo Renault plan prever incluido Megane Comfort Expression 5 puertas 1.6 115 caballos por solo 11.990 euros si prefieres 10 en 1.9 y 120 caballos por solo 14.270 euros matriculados en 2003 totalmente equipados y hasta 24 meses de garantía oferta válida en Perisua y Baleares en concesionarios Renault adheridos a la promoción gastos de transferencias no incluidos buenas noches esta noche se ha celebrado el sorteo del super cupón fin de semana de la once y el premio de 100.000 euros al año durante 25 años ha correspondido al número y serie 39.792 39792 la serie 2 002 obtiene un premio especial de 100.000 euros al año durante 25 años y recuerde también que en el sorteo extraordinario de primavera de la once celebrado ayer fue premiado con los 11 millones de euros el número 31.400 3 1 4 0 0 la serie 90 0 9 0 obtiene un premio especial de 11 millones de euros mañana tiene una nueva oportunidad porque mañana también hay sorteo del cupón de la once muchas felicidades a todos los agraciados buenas noches y buena suerte oye y mi llave es el móvil que llego tarde al fútbol pero si lo llevas puesto todo en el cuello la llave es el móvil hasta el escudo del equipo regla 10 un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas domingo 4 de abril plantilla consíguelo gratis con As vienen los cuartos y escuchan la cadena SER elecciones generales y séptimas elecciones autonómicas se escrutan primero los votos del congreso para el congreso de los diputados luego para el senado luego para para las elecciones autonómicas andaluzas nuevos datos desde la central de datos Pedro Blanco 56,33% del voto escrutado este es el reparto PSOE 163 escaños Partido Popular 146 CIU 10 escaños Esquerra Republicana de Cataluña 8 PNV 7 escaños Coalición Canaria empieza a salir ya porque empiezan a recontarse los votos en esa tierra 6 escaños Izquierda Unida 5 Bloque Nacionalista Galego 2 Chunta Aragonesista 1 Eusco Alcartasuna 1 Inafarro Abay 1 Así que por lo que se refiere a los dos grandes partidos que están librando la batalla fundamental de la que se puede derivar pues hombre nada menos que la personalidad a la que se le encargue la formación de gobierno y de intentar constituir mayorías en este momento va así 56% de voto escrutado PSOE 163 escaños PP 146 escaños queremos recordar que en el año 2000 es decir el parlamento que acaba de concluir sus tareas era PP 183 PSOE 125 para que se observe el salto al que nos estamos refiriendo que por el momento es muy significativo se está produciendo el recorte del Partido Popular una cosa que me parece importante si no me he confundido la distancia en voto se mantiene estable en torno a los 6 puntos por tanto son efectos de los repartos de ONN y de la de la geografía del voto y del coste muy diferente que tiene un escaño en una provincia importante quiere decirse que el Partido Popular va por detrás del Partido Socialista en voto en 6 puntos aproximadamente en todo el momento de escrutinio podemos recordar en las elecciones anteriores cuál fue la diferencia en votos del Partido Popular bien nos darán el dato dentro de un segundo 10 puntos más del Partido Popular 10 puntos más y ahora serían 6 puntos más el Partido Socialista en este caso habría un salto significativo de 16 puntos bueno vamos a ver quién dispone de alguna información más adelantada Cataluña tal vez Manuel Borrell pues tenemos el 60% de votos escrutados no hay cambios en cuanto al reparto de escaños 20 para los socialistas 10 para Convergencia y Unión 8 para Esquerra Republicana 7 para el Partido Popular y 2 para Iniciativa para Cataluña o por Cataluña pero hay en el momento de hacer sumas y comparaciones con los resultados del 2000 merece la pena poner de relieve que el tripartito sale muy y muy reforzado los 3 partidos que configuran el actual gobierno de Cataluña es decir el PSC Esquerra Republicana e Iniciativa ganan en conjunto 11 diputados bien es cierto que la mayoría son los de Esquerra Republicana que con este 60% de votos escrutados pasaría de 1 a 8 tiene 380.000 votos en estos momentos Esquerra Republicana va por tanto para medio millón o más de medio millón acercándose y probablemente quizás superando los resultados de las autonómicas atención porque eso desde luego sí que juega un papel muy importante no solo desde el punto de vista de la matemática política sino de la política es evidente que el tripartito sale absolutamente reforzado y en una situación digamos considerablemente hegemónica y porque el PSC crece significativamente en este momento saca 25 puntos si no resto mal al Partido Popular 25 puntos en Cataluña es decir dobla prácticamente los que le sacaba en 2000 Vamos a acercarnos a Zaragoza porque allí el escrutinio es donde en este momento ya está superado el 80% Plácido 10 ¿qué datos se han ofrecido? El 81 exactamente Iñaki y los datos son que el PSOE está 5 puntos por encima del Partido Popular empatan a escaños pero el PSOE se destaca como partido más votado ganando claramente en las provincias de Zaragoza y Huesca y perdiendo en la de Teruel ¿Quieres recordarnos cómo estaba en el 2000? Sí, en el 2000 estaba PP8 PSOE 4 con lo cual el Partido Popular pierde 2 que los gana el PSOE Chunta mantiene el suyo subiendo Chunta Lagonesista subiendo 2 puntos Bien, pues vamos a recordar que hace 4 años el Partido Popular sacó 2.400.000 votos de ventaja al Partido Socialista 2.400.000 luego veremos cómo queda Bueno, último dato entonces, 56% ¿se ha avanzado más Pedro Blanco? Sí, se ha avanzado más 61,21% y vuelve a haber cambio Partido Socialista 165 diputados Partido Popular 144 diputados CIU 10 Esquerra Republicana 8 PNV 7 Coalición Canaria 6 Izquierda Unida 5 El Bloque Nacionalista Galego 2 La Chunta Aragonesista 1 Eusco Alcartesuna 1 Y Nafarro Abay 1 Bueno, la cadencia está resultando en fin muy interesante porque no está asistiendo no se está produciendo ese recorte regular y sucesivo se ha producido en varios momentos pero en otros no de manera que vamos en diente de sierra y el Partido Socialista mantiene su liderazgo 61% de voto escrutado Partido Socialista 165 escaños Partido Popular 144 escaños Hay ya un millón de votos entre el Partido Socialista del Partido Popular en este momento estamos hablando ya de una diferencia Un millón de votos de ventaja que llevaba 2.400.000 de desventaja estamos hablando ya de una diferencia de votos muy significativa como un 61,21% El otro dato que parece importante señalar es que realmente si en algún momento no se produce algún fenómeno imprevisible Izquierda Unida quedaría detrás de 1, 2, 3, 4 partidos autonómicos Por cierto, si hay cosa acercarse ahora mismo a la sede Izquierda Unida ¿Vacuesta? Pues sí, es sintomático de que vienen maldadas Iñaki porque la dirección se ha enclaustrado en la sala en la que sigue el escrutinio nos dicen que Llamazares no aparta de hecho la vista de las pantallas hay mucha preocupación y algún dirigente ha recordado cuando empezamos mal terminamos mal en cualquier caso cautela porque primero dicen que el voto todavía sigue muy polarizado y segundo todavía depende mucho de por donde ha comenzado el recuento se están acordando de mayo Es bueno como decía Fernando Fernández tiene razón el voto Izquierda Unida según que recorrido geográfico se haga puede encontrarse más o menos pero parecería que la maniobra de José Luis Rodríguez Zapatero de recordar que si no tenía un voto más no iba a formar gobierno con una llamada al voto útil que parecía una temeridad puede haber constituido una maniobra brillante Sí, sí, yo soy de los que se lo critiqué y reconozco su acierto parece que acertó con esta operación pasa que buena parte de ese voto útil ahora en muchos sitios gracias a la ley se comporta en voto especialmente inútil a la hora de hacer el reparto de escaños Vamos a acercarnos en este momento a las sedes de Ferraz y de Génova las sedes del PSOE y del Partido Popular donde se encuentran las unidades móviles de la cadena SER la unidad móvil en la calle Ferraz Mario Lourido Sí, empiezan los abrazos los aplausos aquí en la calle de Ferraz al conocerse estos resultados provisionales hasta ahora el ambiente había estado bastante frío pero se ha empezado a caldear la gente ha empezado a gritar viva la democracia viva España y Zapatero Zapatero la gente dice que de todas formas hay que esperar un poco más y que bueno se ha roto un aplauso la gente ha empezado a aplaudir cuando un simpatizante enseñaba un cartel que decía Urdazi al paro y mucha gente precisamente está siguiendo los resultados con Urdazi en la pantalla en la calle Ferraz se está colocando ya un escenario con un gran cartel el cartel electoral del Partido Socialista merecemos una España mejor hay un micrófono y también un equipo de megafonía preparado por si Zapatero se dirige en algún momento a los simpatizantes y militantes aquí concentrados y en la calle Genova sede del Partido Popular Olga Rodríguez no hay mucho ambiente todavía el tráfico sigue abierto en esta calle Genova donde ondean algunas banderas del PP agitadas por varios simpatizantes del partido que ya se han acercado hasta aquí habrá unas 70 personas aproximadamente que de vez en cuando gritan consignas como Mariano amigo estamos contigo o Aceves ministro eres el más listo en esta ocasión se han reunido aquí más periodistas extranjeros de lo habitual la cadena de atentados ha despertado el interés de la comunidad internacional en estas elecciones banderas a media asta con crespón negro y un enorme cartel en la puerta de esta sede del PP cartel en el que se lee con las víctimas con la constitución por la derrota del terrorismo escucha la cadena ser son las 10 menos 5 elecciones generales cadena ser bien señoras y señores estamos ofreciéndoles a ustedes los datos de un recuento que está resultando muy regular respecto al resultado que desde un primer momento ha colocado en cabeza al partido socialista y que en él lo ha mantenido con algunas aproximaciones del partido popular pero que no han llegado a relevarle en el liderato de esta disputa por lo demás se observa que Izquierda Unida no parece haber reclutado el voto que esperaba y que los dos grandes partidos se están haciendo en este momento con la mayoría de los escaños pero va por delante el partido socialista y va por delante de una manera destacada con el 61% del voto escrutado el PSOE tendría 165 escaños que no voy a hacer